Gracias por seguir en este subprograma Bajo la Lupa. El pensamiento de la semana dice así. A los ciudadanos, en términos de resultado, les interesa mejorar su nivel de vida. Por eso es importante, para todo estadista, rendir cuentas. ¿Qué opinas de esto, Vladimir? Es fundamental que los ciudadanos sepan cuál es el beneficio que reciben a cambio del voto que entregan. En todas las entrevistas que se hacen durante las campañas y los recorridos de los candidatos, yo hice, cuando entrevistan a algún ciudadano común de sectores populares, realmente, dicen, ojalá que después de que sean elegidos, si es que son elegidos, vuelvan a visitarnos, para ver qué es lo que han hecho. Esa es exactamente la rendición de cuentas. Y yo creo que aquellos que no están en capacidad de cumplir con lo que han ofrecido, no merecen recibir el respaldo ciudadano en ninguna elección. Yo creo que, por último, al final, después de que todo esto termine, y antes de consignar el voto en las urnas, los ciudadanos deberían regresarse y plantear, con toda sencillez y con toda sinceridad, como una exigencia de rendición de cuentas, la pregunta que yo siempre he hecho. ¿Dónde está la plata? Bueno, hemos hecho un breve análisis de la prosperidad o no de este país. Yo creo que a esto que ha expuesto Vladimiro, también habría precisamente que añadir esto. Cada persona, mírese a su alrededor y vea si las circunstancias en que están viviendo son mejores o peores a las de antaño. Si son mejores, bendito sea, esperemos que no sean peores. Es decir, ¿a qué me refiero? Si hay muchas más oportunidades de trabajo, muchas más oportunidades para crear una empresa, muchísimo mejor entorno de donde uno trabaja, mejores y más baratos servicios, como de agua, de luz y de otros caminos. Si aquellas personas dedicadas a la, diría yo, generación de productos nuevos, si tienen las facilidades para poderlos ejecutar, si el papeleo, toda esa burocracia dañina, es menor y por lo tanto, en vez de perder tiempo, se dedican a producir más. Si el Ecuador está siendo ayudado internamente para disminuir los costos de producción y ser más efectivos y eficaces. Todas esas son cosas que debemos de meditar y verlas porque en términos de resultados es que se cuentan las cosas. A eso nos referimos con rendición de cuenta. Y los esperamos el próximo fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias.